En este video hablamos a detalle sobre qué es el BRICS. En el video de hoy explicaremos por qué la última cumbre del 22 de agosto del 2023 ha despertado las alarmas en la Casa Blanca. Como ya debes haber visto en los titulares, esta organización liderada por los grandes rivales de Estados Unidos, China y Rusia ha anunciado una expansión a la que se unirán seis nuevos países miembros a la par que otros 16 estados buscan su ingreso. ¿Es este el inicio del camino hacia un mundo multipolar? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, te invito a que visites mi canal secundario Mapa Político. Si tenemos un canal en donde se habla de historia y de geopolítica, tenemos que tener otro en donde hablemos de actualidad, de política interna de los países y de todo tipo de ideologías, ¿no? Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Solo para entrar en contexto, hablemos ciertas generalidades del BRICS, que es un grupo económico, político y social formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sí, el BRICS es un acrónimo de los cinco países miembros que en conjunto suman una superficie de más de 39 millones de kilómetros cuadrados y una población de 3.200 millones de personas, es decir, el 26.7% de la superficie total y el 41.5% de la población del planeta. Asimismo, suman en conjunto un PIB de 26.060 mil millones de dólares, una verdadera amenaza contra los países del G7 liderados por Estados Unidos. Ahora, hablemos un poco acerca de lo que ocurrió en la muy comentada decimoquinta cumbre de los BRICS del 22 de agosto que se llevó a cabo en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. En ella, se anunció la ampliación del BRICS con seis nuevos países que se convertirían en miembros a partir del 1 de enero del 2024. Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Árabe Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Más allá de que esto representará el tercio del comercio mundial, el 37% del PIB global y el 46% de la población actual del planeta, habría que analizar a los nuevos países miembros. En el caso de Irán, es bien conocida su rivalidad con Estados Unidos, por lo que no es de sorprender. Argentina es un importante socio comercial de Brasil y a pesar de la constante crisis económica, aún es la tercera economía de la región, por lo que combinados podrían fortalecer el, entre comillas, patio trasero de Estados Unidos. En el caso de Egipto y Etiopía, son de las economías más fuertes en África, un continente de por sí ya mucho más alineado con China y con Rusia al ser las potencias que han intervenido económica y militarmente respectivamente y que son ajenas a su pasado colonial, por el cual Occidente se ha ganado una comprendida antipatía. Pero en definitiva, los casos que más deben preocupar al tío Sam son los de Arabia Saudita y los emigratos Árabes Unidos. Ambas petromonarquías solían ser férreos aliados de Estados Unidos, pero luego en el tiempo fueron acercándose a China y actualmente ambos mantienen mayores relaciones comerciales con Pekín que con Washington. Asimismo, son de los dos principales productores de petróleo, por lo que el negocio del principal recurso energético de nuestros días está cambiando de bando. Para colmo de males para Estados Unidos, es que esta futura ampliación parece que no será la única, pues existen también 16 países que ya han postulado oficialmente al BRICS, la mayor parte de ellos durante el 2023 al ver que la alianza es prometedora. Estos son Argelia, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Honduras, Indonesia, Kazajistán, Kuwait, Nigeria, Palestina, Senegal, Tailandia, Venezuela y Vietnam. Como ves, la mayor parte de ellos son países alineados con Rusia o con China y por ende con una clara rivalidad con Estados Unidos o con algún país de Occidente. En adición a ellos, 16 países más han expresado su interés en algún momento de unirse al BRICS. Afganistán, Angola, Comoras, la RD Congo, Gabón, Guinea-Bissau, México, Nicaragua, Pakistán, Sudán, Siria, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay y Zimbabue. Es decir, el BRICS tiene un potencial para convertirse en un grupo de 43 países enmarcados dentro de lo que se conoce como el sur global. Por si no has escuchado este término, refiere al conjunto de los países pobres y en vías de desarrollo que se contraponen con el mundo desarrollado. La América anglosajona, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Tal y como anunció el presidente de Sudáfrica, Cyril Ranfosa, el BRICS es un grupo de naciones diversas, una asociación igualitaria de países que tienen puntos de vista diferentes pero con una visión compartida de un mundo mejor. Haciendo alusión a que cualquier país del mundo podría unirse al bloque, a diferencia del G7 que pide una exclusividad económica y de desarrollo para que un país forme parte de su club. Ahora, veamos otros puntos tratados en la cumbre que también ponen de pelos de punta al tío Sam. Comenzando por el hecho de que el BRICS ha creado su propio banco, el nuevo banco de desarrollo que competiría con el World Bank y el FMI liderados por Estados Unidos. A él se han unido ya nuevos asociados tales como Uruguay, Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos y Argentina y no debería sorprendernos que al corto plazo siga expandiéndose. Asimismo, los BRICS han propuesto crear una nueva moneda común que podría reducir la dependencia del dólar estadounidense como la divisa de reserva internacional. Esto amenaza contra la principal fortaleza de Estados Unidos para mantener su hegemonía, la dolarización de la economía mundial impuesta desde los acuerdos de Bretton Woods. Que las transacciones sean en una moneda ajena al dólar es cosa seria para la Casa Blanca. Otro punto importante a tomar en consideración es que vimos que algunas acciones de Estados Unidos por debilitar a sus contrincantes no fueron tan efectivas como esperábamos. Con esto, me refiero específicamente a Rusia en su invasión a Ucrania, a quienes muchos ya daban como un país que se quedó absolutamente aislado por las sanciones económicas y por las resoluciones de la ONU en las que carecía absolutamente de apoyo. Ahora, vemos que después de todo, los países no tienen amigos ni enemigos, sino intereses. Y vaya que unirse a una asociación que haga un contrapeso al G7 que mantuvo la hegemonía mundial por tanto tiempo es una oferta tentadora. Por tal motivo, es que ya podemos decir que el orden actual se encuentra amenazado y que estamos con miras hacia un nuevo orden mundial. Es decir, que nos estamos despidiendo del mundo unipolar que resultó del fin de la Guerra Fría hacia un mundo multipolar. Algo que, en definitiva, traerá cambios en nuestra estructura geopolítica que a la larga nos afectará a todos. Así que no solo el gobierno estadounidense, sino todos los que queramos adaptarnos al nuevo orden mundial, debemos estar muy atentos a la evolución del BRICS, la rebelión de los países del sur global. ¿Crees tú que es el inicio del fin del gran imperio estadounidense? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!